Uno de los pueblos con más encanto para visitar en Navidad es sin duda Rute. Esta pequeña localidad en plena subbética cordobesa es el paraíso para los amantes de estas fiestas. Rute ofrece una oferta cultural que pasa por unos peculiares museos gastronómicos relacionados con la Navidad. Un ejemplo es el Museo Artesanal del Turrón, Mantecado y Mazapán o el Museo del Azúcar. De hecho, una de las empresas dedicadas a los dulces navideños más emblemáticas de Rute se afana en conseguir un récord Guinness, el de elaborar el Belén de chocolate más grande del mundo. Para la elaboración del Belén del año 2020 hemos necesitado casi 1.500 kilos de chocolate, de los cuales hemos utilizado chocolate con leche, chocolate blanco y chocolate negro. Para la realización del mismo hemos tardado desde marzo hasta finales de agosto y hemos llegado a trabajar hasta siete maestros chocolateros. Además de los dulces, el anís es otro de los productos estrellas de esta localidad. Desde hace siglos y pasando de generación en generación, el anís de Rute se ha convertido en todo un símbolo y sello de este municipio. El secreto está en la destilación. Eso, un anís destilado, siempre la calidad esa la va a tener. También otra cosa que tenemos es que siempre queremos trabajar con productos naturales. Nosotros mismos tenemos aquí en Altamirano lo que es el licor de rosoli, que es el anís con café y canela en maceración. El pacharán, que también lo hacemos con endrina macerando. El licor de guindas, con guindas también, siempre con productos naturales. Por supuesto, Rute va más allá de su gran oferta gastronómica, pues cuenta con una gran vegetación y paisajes y distintas parroquias para visitar. Sin lugar a dudas, Rute es un destino obligado para disfrutar esta Navidad.